Llegó Navidad, en Colombia vamos por la paz, los niños queremos sonreír, ser libres de verdad. Es Navidad, tiempo de amor y de felicidad, Colombia brillará la luz de la paz. En el año nuevo nos faltará el ambiente pa' mi gente, el entusiasmo seguirá y mil cosas más. Llegó Navidad, en Colombia vamos por la paz, de verdad, feliz Navidad, y en año nuevo mucha prosperidad. Son los deseos, mejor que valor, televisión.